Bueno, bienvenidos, ahora sí, vamos a lo que ustedes estaban esperando. Nuestra visita a la fábrica de Aurora. Emblemática bicicleta argentina que ahora tiene modelos e-bike. Y hemos estado hablando de movilidad eléctrica, hemos visto monopatines, hemos visto monociclos, pero bueno, tal vez si no tenemos mucho equilibrio, una bicicleta es una mejor opción. Por eso vinimos a Aurora, el fabricante emblemático de bicicletas, porque tienen e-bikes, que son bicicletas con movilidad asistiva. O sea, pedaleás y hay un motorcito que te ayuda. Vamos a verlas. Y estamos en el emblemático corazón de Aurora o Aurorita, como quieran decirle. Estamos con Santiago Petrucci. Bueno, es el director comercial y vinimos hasta acá porque, a ver, todos conocemos las bicicletas, todos sabemos que nos llevan a cualquier lugar. Pero bueno, a veces cuando hay distancias más largas, hay alternativas para no llegar un poco transpirados. Tal cual, cansados. Llegar bien para laburar, que es lo importante. Desde 1956 que está Aurora acá en Argentina. 1956, diríamos, es una de las más emblemáticas, una de las marcas. Cuando me dicen bicicleta, yo ya me imagino Aurora, ¿no? 1956, vos sos tercera generación. Exactamente, tercera generación acá en Aurora. Esto arrancó tu abuelo, Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue el proceso? Básicamente, mi abuelo, bueno, con los hermanos, vinieron acá a Argentina de la Segunda Guerra Mundial. Con ocho años tenían. Vinieron, bueno, obviamente, desnutridos, pobreza, Europa, peleando con, no sé, alemanes. Eran muy chiquitos, pero no tenían para comer. Vino, bueno, el sueño de Argentina, un país que no tiene guerra, que tiene campo, que te da oportunidades. La mamá los trajo a ellos. Y acá arrancaron a laburar armando ruedas. De sábado a sábado no tenían feriados durante varios años. Después se animaron a los cuadros y después dijeron, bueno, armamos ruedas, fabricamos cuadros, porque empezamos a armar bicicletas. Y ahí empezó a nacer Aurora. Contame un poco, porque yo, cuando hablamos de Aurora, siempre me viene antes Aurorita que Aurora. ¿Cómo es la Aurora, la diferencia con Aurorita? ¿Cómo arranca todo? Bueno, en realidad, Aurora, yo tengo la historia que me contó mi papá. Puedo haber muchas, muchas versiones. Yo tengo la mía, que para mí es la más linda, por lo menos lo que cuenta la historia. O sea, mis abuelos eran albaneses, hablaban el idioma albanés. Y si verán nuestro logo, después si quieren podemos enfocar uno, la Aurora es como el amanecer. ¿Qué pasaba? Estaban en la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos generalmente eran de noche. Entonces ellos estaban escondidos en la montaña, en la alta montaña, tenían la casa, y de noche veían los bombardeos. O sea, venían toda la montaña prendida a fuego de los bombardeos de la noche anterior. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando salía el amanecer, paraban los bombarderos. Entonces, como el Aurora era como otro día más que podemos sobrevivir acá en la guerra. Como un nuevo amanecer, una nueva vida, un nuevo día. Esa es la idea de la Aurora. Y Aurorita, porque eran bicicletas rodado 20 y 16. Como una especie de diferenciar. Aurora bicicletas para grandes, Aurorita bicicletas para nenes. Pero hoy en día, como observan después en nuestras plegables, Aurorita también tiene bicicletas de gente grande. Eso no cambió. Impresionante la historia de Aurora. Yo no sé ustedes, pero me tocó. Me tocó el corazón. Veo una foto ahí que me parece que es interesante que la veamos. Que habla de cuándo aparece la bicicleta plegable o folding, como le decimos ahora. ¿Qué año es esa foto que vemos ahí? Esa foto debe ser aproximadamente 1940. Porque la bicicleta nació básicamente como una necesidad de las tropas militares de poder desarrollarse dentro de los campos enemigos de manera ágil y rápida. Que decidieron crear una bicicleta plegable. Que se la cargaban los paracaidistas en la espalda. Caían al centro, digamos, del conflicto. Desplegaban la bicicleta y se pueden mover mucho más rápido que las tropas enemigas. Básicamente una ventaja de la guerra, como siempre pasa. Mucha evolución e innovación en las guerras. Bueno, lo bueno es que a partir de algo tan triste suelen salir cosas que aplicamos hoy en nuestra vida cotidiana. La bicicleta plegable. Y ahora, la bicicleta plegable y bike, ¿verdad? Exactamente. El último eslabón de la cadena por las bicicletas eléctricas. Después vendrán voladoras, pero bueno, ya será otro futuro, haremos otra nota. Ojalá que lo veamos nosotros igual. Sí, algo vamos a ver. Contanos un poco en qué consiste una e-bike. Básicamente una e-bike es una bicicleta con un motor eléctrico, con baterías, que básicamente nos posibilita el tema de hacer largas distancias, transpirar poco y bueno, básicamente llega el laburo, se está transpirado y listo para laburar. ¿Cuáles son las diferencias de esta e-bike con respecto a una tradicional? Motores generalmente en los ejes de las ruedas, batería en el cuadro o en el portapaquete trasero y eso hace básicamente el conjunto global de la bicicleta eléctrica. ¿Cuál es la velocidad a la que uno va con una e-bike? Hasta 25 kilómetros por hora la bicicleta e-bike. Obviamente con asistencia al pedaleo no trae acelerador. Uno pedalea, distintos niveles de asistencia al pedaleo, básicamente para usar la 25 como máximo, que es bueno, lo que indica la norma. ¿Cuánto tarda en cargarse la batería? Sí, la bicicleta viene con un cargador específicamente diseñado acá en Argentina para lo que son las baterías nacionales. Tenemos un proveedor nacional que es el que la fabrica y tarda más o menos de carga unas 5 o 6 horas, digamos. Cargador inteligente y certificado que te da la tranquilidad de que llega la carga máxima, se corta el cargador, no hay ningún problema. ¿Cuánto dura esa carga completa? Y dependiendo obviamente de la asistencia, el uso que uno le dé, pero entre unos 25 o 30 kilómetros, tranquilamente se puede circular con la bicicleta en full carga, digamos. Bien, en cuanto a diseño de bicicleta, ¿cómo es el tema del armado de esa bicicleta? No, no, es un diseño distinto, específico para cada bicicleta eléctrica, ya que viene, trae engrosado el cuadro, el lugar donde va la batería, la pata que sería el pie de apoyo, para evitar justamente cualquier tipo de inconvenientes. Cada cosa con lo suyo, bicicleta eléctrica, más robusta que una bicicleta normal, sin obviamente el peso que trae el motor y la batería. Bien, ¿podemos ver una de estas bicicletas? ¿Cuántos modelos tienen actualmente? Actualmente tenemos 4 modelos de eléctricas. Esto es un modelo folding, ¿verdad? O sea, uno se baja de la bici, lo podés plegar y te lo llevas a tu casa. Claro, folding plegable en inglés, obviamente, es un modelo plegable, rodado 20, con la particularidad que trae la batería dentro del cuadro, lo que hace que el eje de gravedad esté más debajo del suelo y también hace que sea mucho más fácil lo que es la circulación, ¿no? Y no se sienta tanto el peso extra de la batería. Claro, o sea, normalmente la batería va por fuera de la bicicleta, salvo en este caso que está puesto acá adentro. O sea, uno abre la bicicleta al medio y se ve ahí la batería. Exactamente, y también, bueno, uno la puede abrir y sacar para cargarla en su oficina, no hace falta subir con la bicicleta entera. Sacás la batería, la cargas y listo. Después salís ya pedaleando con la bicicleta totalmente cargada. Ya que estamos mostrando un poco cómo es la bisagra, ¿esta bisagra es igual que en los otros modelos o tiene alguna cosa diferente? Esta bisagra es igual que en los otros modelos, pero también está reforzada y pensada por una bicicleta más pesada. O sea, como te decía antes, cada bicicleta, cada modelo, con su estilo y sus componentes que es lo más importante. Y lo que es el motor, ¿dónde está ubicado eso? El motor está ubicado en el eje trasero en este caso, que es un motor de 250 watts, marca Bafan. ¿Y lo controlás desde ahí esa cajita que está en el manubrio? Desde el K-DIF, que es como el centro de mando, digamos, de la bicicleta. Se enciende la bicicleta, acá tenemos los niveles de asistencia, low baja, mid-media, high alta y acá el poder que tiene la batería. ¿Esto cómo es? ¿Es un sistema como con acelerador? ¿O vos ponés, apretás, decís, bueno, yo quiero ir, no sé, en media empiezas a pedalear y ahí es que arranca? No, no, no. El acelerador está prohibido porque si no sería una moto eléctrica y no una bicicleta eléctrica, que al fin y al cabo esto no deja de ser una bicicleta. Lo que trae se llama asistencia al pedaleo, que uno va pedaleando y cuando la bicicleta detecta el pedaleo, empieza a regresar ahí a dar la potencia. Cuando uno corta de pedalear, la bicicleta deja de dar la potencia. Por eso también es mucho más seguro para circular, ¿no? Cuando uno frena la bicicleta, corta el motor también. La bicicleta se ensambla acá en el país y las partes vienen ¿cómo? ¿Vienen de dónde? Las partes vienen de China, pero si bien ensamblamos acá en Argentina nosotros, también lo que hacemos es diseñar tanto el cuadro, los componentes, como el diseño en general de gráficas de la bicicleta. Eso lo pedimos a China, ahí se fabrica y después acá, bueno, ensamblamos nosotros, teniendo tanto la planta certificada como cada modelo certificado, que es muy importante, ¿no? Básicamente en el mundo no vas a encontrar una bicicleta ni similar a una aurorita. Ese sería como el global de todo. No es nada que otra persona venda hoy en día. Es algo para nosotros, diseñado por nosotros. Fabricado en China, obviamente un tema de costos, pero ensamblado y producción nacional. ¿Tenés más modelos aparte de este? Sí. Esto ya es más tradicional, esto no es folding, esto no se puede doblar. Contame un poquito de este modelo. Este es un modelo MTB con 24 velocidades Shimano. Trae prestaciones similares de motor y batería como la folding, pero lo bueno que tiene, que es lo que más a nosotros nos interesa en su momento, es el que cualquier persona pueda estar al nivel de una persona de alta competencia en lo que es MTB, ya que al tener la ayuda de la asistencia eléctrica le podés competir a cualquiera. ¿Y cómo es el tema de la batería acá? ¿Esto va por fuera? Esta va por fuera, también en un centro de grado de edad bastante bajo, para también evitar el tema de que esté muy alto y pierdas el equilibrio, sea difícil controlar la bicicleta. Es una batería tipo cantimplora, que bueno, justo va en el lugar de la cantimplora, de prestaciones similares, como te comentaba, de la folding, y también de iones de litio, que es importante el tema del peso, que son todas de litio, última tecnología, esta es un Zelda Samsung. El proveedor que tenemos es nacional, tanto de batería como del cargador. El cargador es un inteligente también. Con las baterías son usadas, lo que se hace generalmente, nuestro proveedor es armar muchas baterías usadas, con eso es un power bank para hoy en día, el tema de las casas inteligentes, que se cargan con paneles solares, con tecnología eólica, bueno, va para esa gente esa batería específica que ya se usaba en bicicletas. La batería se consigue en el mismo modelo y se te vende la batería igual que la que tenías vos. O sea, no nos tenés ningún problema de garantía, de batería, que no se consigue, no, no. Acá es un proveedor nacional justamente por eso. No hay que esperar a China nada, como llega a China, no, no. Acá nos ocupamos tanto de la venta como de la postventa. ¿Cómo saben ustedes cuál es el modelo de la batería que yo me llevé? Bueno, cada bicicleta trae un número de serie, que lo trae abajo del cuadro. Nosotros, como estamos certificados, somos las pocas empresas que sabemos, digamos, toda la trazabilidad de la bicicleta, quién la armó, el nombre del operario, en qué momento se armó. Entonces tenemos toda la ficha técnica de la bicicleta. Vos nos decís, ese numerito, automáticamente sabemos qué batería tenías vos, qué potencia tenía, lo que vale y la podés comprar. ¿Cuánto dura la batería de esto? La batería más o menos son entre 30 y 35 kilómetros y bueno, si te quedás sin batería, pedaleas. Básicamente, no tiene muchos secretos. Claro, para eso fue hecha la bicicleta, muchachos, para pedalear. Es así, una ayudita no significa que seamos todos vagos. Bueno, y tenemos más modelos. Se llama cuadro de dama, pero en realidad nosotros no lo conocemos cuadro de dama, ¿por qué? Porque generalmente la gente grande, cuando tiene que subir una bicicleta, capaz tiene problemas de cadera, de espalda, y le cuesta mucho subir la pierna por la vaina principal de la bicicleta. Entonces, con este cuadro, es mucho más fácil para alguien grande poder subirse y pedalear, que es lo más importante. Vos tenés como dos formas, o sea, es la de montar, que levantás la pierna y pasás por arriba, y después es pasarlo por acá, que es para ese tipo de problema. Tal cual, mucho más rápido, más eficiente, y también la gente capaz que al ser más grande, como que tiene miedo, uy, si tengo que frenar me puedo caer, en cambio acá te frenás, te bajás ahí, y es mucho más seguro, para ese público también. La famosa bicicleta de paseo, pero con asistencia al pedaleo, dije bien. Muy bien, asistencia al pedaleo, bien que no digas acelerador. Bueno, esta se maneja de la misma manera, tenés la batería acá atrás, y tenés entonces el control acá en el manillar. El controlador, claro, y la idea también lo hicimos hacer bastante universal entre los cuatro productos, cosa de siempre tener stock de cualquier inconveniente, y lo que pase, que sepamos que siempre son básicamente los mismos componentes. O sea, repuesto de todo. Este también tiene diferencias en el diseño, porque acá veo que los cables pasan por adentro, que salen por acá, o sea, esto no es el cuadro tradicional. Claro, nosotros como te comentaba, tenemos también la Strada Sinceri Bike, que es un cuadro completamente distinto al de Strada eBike, ya que este cuadro trae otros esfuerzos, bueno, lo que vos comentabas atrás, para que se embellezca bien el tema de los cables, otra estructura, más aluminio, porque no es lo mismo una etiqueta normal que una eléctrica. Como te decía, cada cosa con lo suyo. El pie está en la parte de atrás. Vos me comentabas recién que había un tema de balance de pesos con el pie. Claro, el pie tiene que estar atrás en la vaina, por el tema del eje de gravedad, porque, digamos, en esta bicicleta el centro está muy arriba, por ende, si la pones con un pie normal, la bicicleta va a tender a inclinarse y seguramente se caiga. Esta trae tanto un pie reforzado, que es un pie que usan las motos eléctricas en China, como el lugar de que está colocado, sobre la vaina trasera. Señoras y señores, la bicicleta de paseo con asistencia al pedleo. Pero acá no se termina, porque hay más. ¿Vamos a ver más? Dale, vamos. ¿Este podríamos decir que es como el tope de gama? En realidad, no. O sea, son todas dentro de todo tope de gama, en su segmento sobre todo, pero como decíamos, cada segmento tiene su bicicleta, su modelo. Para lo que es urbano, es el tope de gama. Ahí te di la razón al final. Tenés razón. Al final, dimos una vuelta más, pero era el tope de gama urbano. Tal cual. Tal cual, exactamente, sí. Este es el modelo de Spilo, lo mismo que la Strada, que fue la verde que mostramos recién. Cuadro específicamente para City Bike. O sea, esto también es un cuadro que tiene algunos retoques. Vemos acá que también tiene escondidos los cables adentro. Pasan por acá. La batería también va afuera. Tal cual. Lo mismo también el tema de la patita del pie de apoyo. Similar a las motos eléctricas. El cuadro más, digamos, fuerte. Mayor cantidad de aluminio. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, que el cuadro no se rompa, que no se tenía nunca por qué romper. Bueno, y tiene luz delantera, luz trasera, y eso va siempre prendido cuando vos vas a andar. Lo podés regular igualmente, si lo querés usar encendido o no. La luz delantera sí va con la batería, pero la trasera no. ¿Por qué? Porque en caso de quedarse sin batería de noche, no te funcionaría la luz y la gente no te vería. Por ende, la luz trasera va con dos pilas AA. Bueno, la luz es muy importante, los ojos de gato en las ruedas también son muy importantes. Y para mí, en mi opinión personal, lo más importante es el tema del casco. Casco te salvó la vida. Lo que sí es importante es que revisen que esté certificado el casco. Las normas ISO tienen que tener una calcomanía el casco e INTI que diga que está certificado. Ya ahí te da una pauta de la calidad del casco. Después, bueno, obviamente podés comprar el más barato, pero depende de cada uno y lo que cuide es su vida, en realidad. Es importante el casco. Cuando ustedes piden los componentes, ¿cómo es ese pedido a China? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuándo viene? Bueno, el pedido es hacia China, se fabrica en China, obviamente con nuestras indicaciones desde Argentina y entre que pedimos, se paga, fabrica, llega y ensambla acá en Argentina, tarda aproximadamente un año. Básicamente, hacemos la futurología viendo qué bicicleta va a estar de moda dentro de un año, qué color va a ser, qué modelo va a ser. Vamos adivinando, pero venimos adivinando bastante bien igual. Recién hablábamos de que ustedes hacen el diseño. Hay alguien que se sienta en un tablero y dice te voy a dibujar la próxima bicicleta, te voy a hacer la pintura también de la próxima bicicleta. ¿Lo tenemos acá? Lo tenemos acá, está en la parte de él del diseño, que es Gastón Pagüen y si quieren le podemos hacer unas consultas y que nos muestre un poco si quieren cómo diseño. Vamos a charlar con él, el hombre que dibuja las bicicletas. Gastón es el hombre que se sienta detrás de un tablero o ahora una computadora y es el tipo que diseña estas bicicletas, el que dice esto debería ser así, desde el diseño del cuadro hasta la pintura. ¿Dije bien? Exactamente, es así. Acá se desarrolla todo. Se diseñan los cuadros, se determinan los colores, se determina el equipamiento, la pintura, tipo de pintura, las gráficas, todo lo que hace a la bici nace acá en Aurora. O sea, afuera, lo que hacen es reproducir exactamente lo que vos pedís, lo que vos diseñás, porque vos haces todo. Exactamente, y eso es el logro de mucho tiempo con nuestro proveedor, que es impresionante cómo entiende exactamente dónde va cada cosa, cómo va y qué es lo que tiene que hacer, que desde un corte de pintura complejo hasta dónde pegar cada calco tiene un lugar y se hace a la perfección. ¿Cómo es el proceso desde que a vos te baja ese pedido, vos te sentás con la hoja en blanco a ver cómo es la próxima bici? Sí, en el caso de las e-bikes fue trabajar sobre modelos que ya teníamos, en el caso de la plegable, nació basada en la Smart BK, que es un cuadro tipo deportivo y como era una bicicleta eléctrica, interpretamos que era lo mejor para este modelo y se hace todo un trabajo sobre la base de la bici que ya tenemos probada. Nacen de modelos que ya conocemos y que son confiables y que mantienen el mismo equipo, lo único que se incorpora todo el sistema eléctrico. Claro, por eso es que cuando vemos las dos bicicletas, o sea, vemos esta que podríamos decir, no sé, si lo ponemos en idioma tecnológico, esta podría ser la 2.0 y la eléctrica la 3.0, entonces por eso el parentesco visual en cuanto al estilo y a los colores, vemos la más moderna y es más o menos la misma estructura, esto es lo que decías vos, donde va la batería que hay que hacer una modificación. Batería interna, por eso se ensancha para que tenga el cartucho interno oculto y fundamental el refuerzo de la bisagra de la bici plegable, que al ser una bici eléctrica va a andar a 25 km por hora y requiere un cierto refuerzo en esa parte del cuadro. Lo mismo en la vaina inferior, se le agrega una vaina inferior y otro cambio que tiene es en el tema del stem, es reforzado para el uso que va a ser más rápido que la bici de paseo común. Yo tengo muchas ganas de probar una de estas, me vuelvo loco, pero antes de probar una de estas bicicletas, porque es lo que todos están esperando, es como a ver como el pavo se sube a la bicicleta, vamos a ver cómo es el corazón de Aurora. La fábrica que nació en 1958, bueno, tiene un corazón donde ensamblan todo, vamos a verlo. ¡Gracias! Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife, sumate un buen día.